¡Hola! Hoy en Pokémon Show acaba de salir un nuevo vídeo de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. Esta vez veremos a ver lo que nos va a traer. Llegó algo nuevo para Pokémon Rubí Omega y Alpha Zafiro. El episodio Delta. Vemos que salen las partes de Deoxy. Más que nada viene con información de que podemos viajar al espacio con Mega Rekwaza. Y podemos estar montados en Mega Rekwaza y ir al espacio a capturar a Deoxy. Como estáis viendo en las imágenes. O sea, veis como el muñeco tiene un traje para poder viajar al espacio. Rompe lo que viene a ser la capa para salir de la tierra. Y vamos al espacio a capturar a Deoxys. No sé si será un evento descargable o estará incluido en el juego. Exactamente aún no lo sé. Tiene pinta de que esté dentro del juego directamente. Porque han anunciado que van a poner muchos legendarios en el juego. Prácticamente casi todos. Como estáis viendo en Terrakko y Suu con los tres perros, los tres elfos. Uxiemes y Diacel. Griselio y Geatran. Cobalion, Terrakion y Bilicion. Tornadus, Gundurus y Landorus. Regirock, Registele y Regiae. Y gracias a ellos podremos hacer como en Pokémon Platino. Que se podía capturar a Regigigas. Y hacernos con los megas, por ejemplo, los de la demo. En Europa fue Gligly. Y en Japón, Styling. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like y suscribiros. Adiós.